Nos están preguntando, doctor, que si es un proceso largo el querer ser donador. No, el querer ser donador no. Hay un protocolo, indudablemente, pudiera parecer mucho tiempo, cuatro o cinco meses en un donante de origen vivo. Hay ciertos criterios, hay ciertas responsabilidades médico-legales que debemos cubrir. No puede ser solamente llegar y tomen mi riñón. Hay que cubrir ciertos criterios de legalidad, requisitos de legalidad para poder ser un donante. Así también en el donante fallecido. Aunque sean días los que tenemos horas posiblemente desde que se certifica la muerte encefálica, sí hacemos un protocolo exhaustivo para descartar problemas que pudieran repercutir en la persona que va a recibir el órgano. Y además también cubrimos documentación específica médico-legal que en caso de que haya alguna investigación previa de esa persona que falleció, pues vamos a la fiscalía. El fiscal nos da de alguna forma la anuencia para poderse llevar a cabo el proceso de donación. Si el fiscal dice, ¿sabes qué? No procede porque interfiere con mi carpeta de investigación, simplemente se respeta esa decisión. Doctor, y brevemente, las donaciones más comunes en el sureste mexicano, ¿cuáles son? Las de riñón y córneas. Las de riñón y córneas. Pati, para finalizar este segmento de este lado, unas palabras, un mensaje que le quieras transmitir a todos los que nos quedamos de este lado terrenal y se nos fue nuestro familiar, pero queremos transmitirle a la gente el mensaje de que si nos quedamos tenemos que ser responsables y ayudar a más vidas. Claro, es bien importante querer ser donador y hacerlo real, porque estás dando la oportunidad a otra persona de seguir adelante y con una vida a lo mejor no normal como la de nosotros, pero lo más normal que se pueda. Aquí lo inevitable es la muerte y pues ya tu familiar está muerto, ¿no? Y en paz, descansando. Claro, pero es un poco frío y tienes que tener mucha valentía, se podría decir, ¿no? Y fuerza para hacer, tomar esa decisión y poder discernir y hacer, no quedarte con él. Y si hubiera y no lo hice, porque como el doctor el día que hicimos la donación me dijo, tú te puedes retractar de la donación en el transfer del quirófano. Y no lo hice, porque no quise ser egoísta tampoco con mi hija, ¿no? Era un deseo que ella tenía y a ella le gustaba ayudar a la gente y apoyar así muchas cosas bonitas que hacía. Y bueno, fue el último deseo que yo le hice. Entonces, hay que hacerlo, hay que donar, no tengan miedo. Es difícil, son decisiones que uno debe tomar, pero te queda esa satisfacción de que ayudaste a otras personas que no conoces, pero que tu ser querido está viviendo a través de ellos. Después te llegan cosas inesperadas, satisfacciones bien bonitas y el estar en este día aquí también es una satisfacción bien bonita porque es algo que ella me dejó poder transmitir esto y seguir y cuantas veces yo pueda hacerlo, lo voy a hacer. Muchísimas gracias, Mati. Y cuenten conmigo. Gracias, Mati. Pues de este lado les agradecemos su presencia y los mensajes tan hermosos que estamos transmitiendo.